¡Suscríbete y dale a la campanita! Y civilización tiene las mismas posibilidades de siempre. Y esto es verdad. Esto es verdad. Cada uno, a nuestra generación anterior, le hemos dicho siempre, pero eso eran otros tiempos. Había facilidades. Eso era otro momento. Siempre es la misma excusa. Ya me hubiera gustado a mí tener las herramientas que hoy tiene un joven para poder salir de la mierda en la que estamos. Ya me gustaría a mí, en los años 80 y 90, haber podido tener eso. Ni de coña. Ni de coña. O sea, estáis a años luz. Tenéis que comeros el mundo. Tenéis que poneros el mundo por montera. Descojonaros de vuestra sombra. Echarle huevos. O sea, es tremendo. Y a medida que te hagas mayor, da igual, ¿no? Que tu sabiduría sea la de las canas, pero que tu corazón siga siendo el de un chaval. Eso no importa. Eso es indiferente. Pero, ostras, de verdad. Yo en el primer vídeo, y en el que hice, uno que hice posteriormente, también de bienvenida al canal, dije esto mismo. Lo de los jóvenes. Esta es una oportunidad para los jóvenes. Una oportunidad brutal. El joven que quiera salir del agujero en el que está metida la juventud, por desgracia, a la que nos han llevado todos los políticos, lo tiene a huevo. Me da igual que sea... Yo no hablo solo de inversiones. Es decir, a lo mejor estáis pensando que yo hablo del trading, de tal. No, 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 no. Hablo también del conocimiento de la tecnología. Hablo también de qué vas a estudiar. ¿Qué narices vas a estudiar? ¿A dónde vas a ir? Aquí todos quieren ser jefes, todos quieren ser influencers, todos quieren ser... Pero, de verdad, poner los pies en el suelo y poneros a remar, a remar. O sea, y los que son más mayores también. O sea, tener en cuenta que la juventud no es una cualidad, no es una... O sea, es una cualidad, no es una cuestión de la circunstancia momentánea en la que vives. Es como tú eres, como tú eres, como tú estás. Evidentemente, joder, vamos haciéndonos mayores y no tenemos la misma fortaleza física. Y todo está aquí. Eso, vamos, es así. Entonces, bueno, de verdad, no lo dejéis pasar porque las oportunidades como las que está habiendo ahora, yo no sé, porque el futuro se ve bastante enero. Pero siempre pasa igual, ¿no? Cuando vienen cambios, cuando vienen historias, el futuro se ve negro. Uf, qué mal, qué vamos a hacer, cómo vamos a sobrevivir, ¿no? Y al final siempre se sale adelante, siempre, de todo, de todo. La vida te da palos, la vida te da sorpresas, la vida te da hostias, la vida te da alegrías. La vida tiene de todo. Es así. Hay que aceptarla tal y como es y como viene. Pero, de verdad, no la perdáis. Sobre todo, yo digo, los más jóvenes. Tenéis un mundo maravilloso por delante. Aprovechadlo. Comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Vamos a tomar por culo. Eso, eso. ¿Nos vamos a tomar por culo o no? Bueno, ya veremos. De momento, de momento. Vamos a las realidades, ¿vale? Estamos en Bitcoin, 4 horas, en Binance. Y me habéis preguntado hoy una pregunta importante, ¿vale? Cuando, además me lo ha preguntado el hombre del señor de las olas, Aquaman. Cuando analizas, ¿qué analizas? Si estás en FTX, analizas los futuros de FTX. Si estás en Binance, analizas los futuros de Binance. Sí, ¿vale? Para ver dónde está el precio. Pero, realmente, yo tengo que analizar el bien origen. Es decir, si los futuros de Bitcoin, ¿vale? Si los futuros de Bitcoin son un derivado de un producto que es Bitcoin, yo tengo que analizar Bitcoin fuera del precio de futuros. ¿Vale? Luego ya entraré en el precio que me corresponda, pero mi análisis de base... Mi análisis de base tiene que ser en el activo subyacente de ese derivado. Es decir, si yo voy a entrar en futuros del oro, tengo que analizar el oro. Si voy a entrar en futuros del petróleo, tengo que analizar el petróleo. ¿Vale? Siempre. Luego, evidentemente, voy a entrar... Mi soporte y mi resistencia están los tendré marcados en el gráfico de futuros, pero mi analítica básica tiene que ir siempre, ¿vale? En el activo del cual sale ese derivado, ese futuro. Bien. Dicho esto, Bitcoin, hemos dicho cuatro horas en Binance. No futuros, ¿vale? Es un spot. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Algo curioso. Además, algo que en principio no debería de ser malo. Pero claro, esto es tan pequeño, es todo tan relativo. Fijaros cómo de la zona de Golden Pocket hemos asomado, hemos salido. Hemos hecho una falsa salida y hemos entrado enseguida. O sea, ni siquiera ha hecho mecha ni leche. Se ha hecho, uy, me voy para arriba. Ha intentado volver, ha vuelto a testearla y se ha ido para arriba. Eso es bueno, ¿vale? También es cierto que, veis, en esta zona en la que ha hecho este escaloncito, ha subido un poquitito, ¿vale? Más o menos. Y, bueno, el volumen ha ido bajando. También era fin de semana, o sea que tampoco le podemos decir hoy, es que ha bajado el volumen. Bueno, pues ha sido lo que era... Sábado, el domingo ha intentado estar más activo, el volumen está bajando. Vamos a ver, todavía quedan 2 horas y 45 para esta vela. Yo creo que va a ser igual a esta. A lo mejor incluso superior, ya veremos. No sabemos si va a ser roja, si va a ser verde, ni idea. Ni idea, ¿vale? Hombre, deseamos que sea verde y que podamos atacar la media de 100 en 4 horas. Estaría bastante bien para intentar ir a las 40, 500, ir a esta zona donde está la media de 200, o la de 50. Oye, si puede ser que no se crucen, ya sería la pera. Pero bueno, ahora está el mercado jugueteando. Empieza la indecisión de verdad. Pero, dicho esto, tener en cuenta, ¿vale? Porque es que veo un poco de todo y a mí me da mucho miedo cuando... Vamos a quitar esta línea de tendencia, ya no vale para nada. De momento ya estás más que superado. Pero a mí me da mucho miedo cuando la gente está empezando a pensar en... No, ya estamos alcistas, tal... No, 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 señores, a ver. Llevamos cayendo desde el 10 de noviembre. No hemos parado de caer, ¿vale? Que estamos en una zona, bueno, pues una paraiña. Vale, lo compro, sí. Que pudiera ser el inicio de algo, lo compro también. Pero no hemos sido capaces dentro de toda esta estructura, ¿vale? De hacer un nuevo máximo. Con lo cual, no hay nada. Tenemos mínimos que van ascendiendo, eso es muy bueno. Pero de momento, mientras no, lleguemos primero a los 46, más o menos. Esta línea roja que tenemos aquí transparente y, sobre todo, a la zona de 51, de este TP1. No hace falta que sea 51 este TP1. No sé, yo sigo sin verlo de momento. Sí que es cierto que una tendencia que tenía muy descendente, hemos empezado a lateralizar. ¿Podemos estar dentro de una fase de acumulación? Podría ser, vamos a verlo en diario. Vamos a quitar los dibujitos, para que nos molesten menos posible. De momento, deberíamos de solventar la medida de 50, si vamos a hacer algo. ¿Vale? Si no nos olvidamos. Segundo, tener muy en cuenta esta línea que tenemos aquí, ¿vale? En diario. Vamos a dibujarla, aunque ya nos van a salir enseguida las líneas. ¿Veis? Ya se nos raya todo, porque tenemos muchas. Entonces, esta es súper importante. ¿Vale? No voy a quitar estas que tengo aquí, porque son de otros canales. Vamos a ponernos en cuatro horas y la limpiamos. ¿Vale? Una es este canal, que ya lo rompimos, mínimos y máximos. Este otro, bueno, es de un canal de horario, o sea, lo vamos a quitar, no pasa absolutamente nada. Pero sí es importante, ¿vale? Ver cómo tenemos que cumplir en diario. Sí, ¿vale? Esta línea de tendencia, tan poco fea. Vamos a ver si puedo, de alguna forma, ponerla en condiciones. Ahí. ¿Vale? Damos doble clic. Ahí se toque ahí, pero ahí no tocaba. Ya sabía yo que ahí está. Venga. Eh... Estábamos a quitarla, se la he quitado. Entonces, bueno, que puede bajar, dar un toque. Si no la perdemos hacia abajo y seguimos dando, seguimos haciendo mínimos ascendentes, sería genial. O sea, eso, cuidado, porque eso sí es potente. Es decir, si nos podría llevar, en el momento que empezásemos a trabajar mínimos por encima de la zona de 50, en el RSI, ya nos podría llevar más arriba. Pero de momento, la realidad es que no. ¿Vale? El mercado no está muy alegre. Luego, pues bueno, hemos visto que estos tres días, sobre todo, la caída del viernes, ha sido una caída muy impulsiva. Y, bueno, lo que necesitamos realmente es caídas, en realidad, más de este tipo. Una caída sostenida, una caída consolidada, de tal forma que podamos luego salir a la alza, que acumule volumen. El volumen es el rey. Tener esto siempre en cuenta. El volumen es el rey. Entonces, ¿por qué yo sí me creo esta caída? Porque el volumen es alto. ¿Vale? ¿Vale? ¿Por qué no me creo esta caída? Estas dos velas. Porque el volumen es más bajo que las dos anteriores. Entonces, no se está distribuyendo realmente ahí. Aquí sí se ha distribuido. Es decir, todo lo que se ganó aquí, todo lo que se negoció aquí, se ha distribuido aquí. Lo han hecho fantástico. Han cogido el dinerito y han dicho, hala, hala, corre. Claro. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, esta vela que hay aquí roja no te la puedes creer? Porque tiene muy poquito volumen. Aunque el volumen está subiendo el precio y el volumen ha ido a bajar en cuanto ha bajado el precio. Ha bajado más. Con lo cual, no, 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 no. ¿Vale? Entonces, tener en cuenta siempre que el precio nos marca la dirección. Y el volumen es el que nos va a confirmar si realmente esa dirección que está tomando esa vela en cuestión, o ese conjunto de velas, o esa figura, el volumen nos confirma si es bueno, si el movimiento es bueno. ¿Vale? No nos dejemos engañar por lo demás. El resto, que si tengo mi alert, ¿vale? Es una ayuda, porque veis cómo me está diciendo un mínimo, otro mínimo, otro mínimo. Ostras, pues parece que a lo mejor vamos subiendo poco a poco. ¿Vale? Eso es bueno. Lo que necesitamos ahora es empezar a hacer cuerpos por encima de las líneas rojas, ¿vale? Para mí eso es un indicador importantísimo. Pero, el pasar una media también es un indicador muy bueno, soporte, resistencias, evidentemente, eso es la base. Pero, de verdad, que lo primero es el volumen. Mirar el volumen siempre. Muchas veces cometemos el error de, ostras, esto ya va a tirar. Y no nos hemos fijado en el volumen, nos estamos fijando mucho en el precio, nos estamos fijando mucho en indicadores de todos los colorines. Y el volumen, que lo tenemos siempre delante, lo obviamos. Pues no, el volumen es el rey. Por eso está así el título, el volumen es el rey. A ver si se nos queda a todos en la mollera. Por cierto, en el vídeo de mañana por la, no sé, tocaré Fibonacci, ¿vale? Fibonacci que os viene a todos ahí, pues bueno, para que, por lo menos, las cosas básicas, pues sepáis para qué sirve. Bueno, si estáis interesados, si no estáis interesados, me lo ponéis en comentarios. En comentarios me decís, sí, sí, Fibonacci, vale. Pues lo haré, si no, para que, si no estáis interesados, para que lo voy a hacer. No tiene sentido. Me habéis pedido también por ahí que hiciera un top 10 de los exchanges con, pues eso, y pues sí, eso creo que es buena idea, el tener un top 10, pues con las ventajas e inconvenientes que pueda tener cada exchange. Me ha parecido muy buena idea, y eso sí que lo haré, el de Fibonacci, ya depende de los comentarios que me vaya dejando. Bien, entonces, bueno, Bitcoin, vamos a volver acá. Vamos a ver cómo está en una hora. Una hora, fijaros que tocó una vez abajo, subió, volvió a tocar abajo, caidiña, ¿vale? Ha subido a la línea verde, otra vez a la misma zona, y de momento ha dicho, hey, hey, que no, que sí, pero no. Bueno, entonces, bueno, sabéis que yo os recuerdo, ¿vale? Este punto, ¿veis? Una caída, subida, otra caída, subida, otra caída. En el momento hemos hecho una y dos. Aquí hizo una, dos, tres, cuatro, cinco, ¿vale? No sé cómo va a ser esta, no tengo ni idea, ¿vale? Podría estar aquí haciendo de interésierra eternamente. Hombre, no es lo suyo porque, claro, el mercado también se va cargando, se va cargando, y hay una guerra abierta por el poder de Grayskull, por el poder de Grayskull, no, por el poder de Bitcoin. Y, bueno, pues ahora hay mucha gente enfocando a Bitcoin como el enemigo y tal, o sea, de verdad, por eso os he dicho esta mañana, el vídeo de esta mañana es importante. Bueno, el de ayer por la noche sí que es importante, el vídeo de FTX, o sea, yo os lo dejo por aquí arriba, porque, o sea, si no lo has visto, te estás perdiendo algo de mucho valor, ¿eh? En serio. Ese vídeo es súper importante. Luego hacéis preguntas, pero claro, no habéis visto el vídeo, es igual. Ahora me estáis preguntando, oye, lo de la gráfica ahí en Discord, ¿no? Joder, en Discord tenéis el apartado de scripts con códigos gratis. Tenéis el de vídeos importantes, donde están todas esas cosas. Ostras, echarle un ojo que para eso está, o sea, yo me molesto en hacer las cosas para que vayáis y cojáis el material. Copón, copón bendito. Bien, de momento la vela de un árbol es bastante, se está poniendo fea, pero ahí lleva 36 minutos. Tampoco le vamos a hacer mucho caso hasta que no, a lo mejor ahora empiezamos. Pero, pero, todo esto está muy bien, ¿vale? Estamos en 38.800, pero, ¿dónde están los futuros? ¿Dónde están? En 39.360. ¿Podemos dar por bueno 39.360? O 39.550, yo siempre me olvido si el número bueno es este o es este, me da igual. Pero bueno, como la peor opción es esta, pues vamos a elegir la peor opción. 39.360. Y a ver, que tampoco por menos de 200 pavos tampoco nos vamos a ver en locos. 185 pavos de diferencia. Ahora, no solamente me quiero fijar en dónde está, sino dónde está esto. Es decir, a nosotros lo que nos beneficia es que ahora caigamos y que el gap se haga lo más grande posible. ¿Para qué? Para que esto se vaya a sobreventa. Aquí, ¡pah! Se acerca a sobreventa. Entonces, si ahora bajamos a 37.000 y pico, pues nos viene de maravilla, ¿vale? Se me dirá, ¿qué no? ¿Estás loco? No, no, no estoy loco. O sea, tiene su lógica. Si ahora esta gente abre aquí en 38, en 37 y pico, ¿vale? En esta zona, el RSI va a estar aquí. ¡Pam! Va a hacer ras directamente. Y va a decir todo eso. ¡Ay, va! ¡Qué sobreventa! ¡Vámonos otra vez para arriba! Y nos iremos otra vez para arriba, rebotaremos, ¿vale? Seguramente pasaremos los 39 y pico, a lo mejor pasamos un poquito más. Y luego ya en la realidad nos meterá un bofetón y nos volverá a mandar otra vez para abajo o lo que sea, ¿vale? Pero de momento, la jugada sí es buena. A ver si se sigan hundiendo los mercados y todas estas cosas. Ya veremos a ver qué tal abre la semana mañana, ¿vale? Porque de momento lo dejamos así un poquito raro. ¿Dónde estamos? Por aquí, aquí. ¿Vale? Se quedó aquí los mercados un poquito diciendo, vale, la media es 50, podemos sostenerla. Y en el corto plazo podemos hacer, incluso no tan corto, podemos hacer rebotes dentro del mercado, pero yo creo que va a seguir bajando. Es decir, mi opinión sobre el SP500 es aquí, es 3.500, al menos. Y fijaros, todavía estamos aquí arriba. O sea, 700 y pico puntos aquí son unos cuantos puntos. Y la parte inferior de lo que tengo calculado es 3.236. Hasta este momento, de momento, hasta que no vea otro tipo de fuerza, no pienso tocarlo demasiado, ¿eh? Aunque está para hacer cortos futuros, está guay, pero bueno, lo iremos viendo poco a poco. Por cierto, tenéis SP500, tenéis el ETF del SP500 en FTX. Tenéis también el lending de BNB que te pagan al 40%, entre otras muchas. Tenéis el oro tokenizado también. O sea, ostras, no sé, ¿eh? No, no va mal, ¿eh? De 1975. Madre mía, buen año. En fin, vamos a volver a Bitcoin, porque si no se me va a ir la pinza y no es plan. No es plan. Si el abuelo hace abuelita, se lava la pinza. Vale, dicho esto, vamos a quitar otra vez esto. Bueno, vamos a ver qué tal, bueno, la vela diaria, pues ya hemos pasado el volumen, eso está bien. Vamos a ver si las de 4 horas empiezan a hacer algo decente, ¿vale? Porque, bueno, de momento tampoco es que hayamos hecho mucho, pero está bien, ¿vale? O sea, esta vela y esta vela están bastante bien. Hemos intentado caer y ya hemos visto que hemos intentado salir del Golden Pocket. Según ha salido, ha vuelto arriba y, bueno, lo ha testeado otra vez, ha vuelto arriba. Bueno, vamos a tener un poquito de paciencia, a ver si realmente empieza a subir. Aunque solo sea un poco, hasta la media de 200, pues no estaría mal. Yo sé que a más de 1 le iba a resultar un pequeño respiro. Bien, dicho esto, ¿qué pasa con la dominancia de Bitcoin? Bueno, Ethereum está haciendo lo propio, es decir, de momento está respetando esta zona de triángulo que dibujamos, de aquella manera. Aquí tenemos estas zonas de mínimos, de las mechas. Y, bueno, ya veremos a ver cómo evoluciona. Dominancia. La dominancia hoy subiendo, ¿vale? Está recuperándose un poquito. Veis que está ahora mismo en la zona de este cierre. Con lo cual, mañana posiblemente subirá, arrancará otra vez esta zona de 43. ¿Vale? Que puede seguir abajo. En este momento, la tendencia que tiene es ir a la parte inferior del canal. Pero no, tampoco lo tenemos muy claro. Es decir, puede haber cambiado la forma y puede estar haciendo un canal más acelerado. Si pongo estas líneas, ¿vale? Ahora ya me las llevo aquí y la inferior hago lo propio, pues desde esta mecha aquí, ¿vale? Bueno, pues podría ser que viniese, apoyase aquí, volviese y va arriba. Ya veremos a ver, ¿vale? De momento es todo una suposición. A mí me gustaría que mañana bajase, Bitcoin subiese, las altcoins también subiesen un poquito. Estaría bastante bien empezar la semana con un poco de respiro. Porque veis como está haciendo muchos dientes de sierra aquí, ¿vale? Por encima del 50% de RSI. Con lo cual, claro, lo único que hace la gráfica es crecer. Esto es lo que queríamos. No son sós para Bitcoin. Se pusiera aquí, pam, 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 y se pusiera a crecer así. Eso sería lo ideal. ¿Por qué? Porque además un crecimiento así a las altcoins en Bitcoin, ¿vale? Le vendría muy bien. Ahora, tenemos un problema. Houston. Porque tenemos otra vez, nuevamente, el total market está cayendo. Está cayendo más, o sea, menos con Bitcoin que sin Bitcoin. Es decir, está saliendo dinero de las altcoins. Pero Bitcoin si está cayendo, ¿dónde va el dinero? Pues nuevamente, ¿dónde vuelve a subir hoy? Al títer. ¿Veis? La dominancia del títer. Pam. ¿Vale? Tiene un 4,65 de dominancia ya en el mercado, eh. Cuidado que no es poco. ¿Vale? Está pidiendo mucho dinero al dólar. Ya sabéis que esto es el inverso del Bitcoin. Totalmente. ¿Vale? O sea, si lo ponemos, eh, vamos a ponerlo para que lo veáis, por si alguno no lo ha visto. Esto es el oro. Vamos a poner Bitcoin en la de abajo. ¿Vale? Fijaros que los movimientos son totalmente inversos. Bueno. Ah, quítame esto. Pero quiero que me quites todo. ¿Vale? Fijaros como Bitcoin baja y títer sube. Eso es totalmente inverso el movimiento. Dos picos abajo, dos picos arriba. Un pico arriba, un pico abajo. Es clavado. O sea, son gemelos inversos. Inversos o invertidos. No sé cómo sería más correcto llamarlos. Pero bueno. En definitiva, que la dominancia, la pasta, la pasta se está yendo ahí, al títer. USDT.D. ¿Vale? Para que lo tengáis en cuenta, ponéis Market Cap si no USDT Dominance y os sale en la búsqueda. Bueno, el oro tokenizado, como cada fin de semana, normalmente suele estar esperando. Ahora, en cuanto abran los mercados de domingo, empezarán a subir. ¿Vale? O a bajar, o a hacer lo que sea que tenga que hacer. Yo me imagino que en principio subir. Ya estábamos muy cerquita de los 2.000. Ay, ¿os acordáis cuando estábamos en 1.700 y pico? Fijaros. A lo tonto, a lo tonto. Ya va creciendo el nene. Bueno, Amazon está plano. Están todas así un poco planitas. Esto es bueno, ¿vale? Que estén planas es bueno. Están a la espera. No están teniendo en cuenta las noticias de fin de semana. Entonces, eso me gusta. ¿Es algo positivo? Pues ya veremos cómo habría mañana. Vale. ¿Qué pasa con las altcoins? Bueno, pues las altcoins hay un poco de todo. Hay bastantes en rojo. ¿Veis? Las altcoins contra el dólar. Es normal. Si bitcoin baja, las altcoins contra el dólar. Todo el mercado rojo. Pero hay unas poquitas que están en verde. Y vamos a intentar ser positivos. Bueno, Phantom se está metiendo a la castaña porque parece que hay un par de desarrolladores que han dicho, nos piramos de Phantom. Eso es. O porque no les gusta lo que han visto. O cosas así, ¿vale? El volumen de esta vela diaria de hoy está subiendo un montón. Ha salido en Twitter también Phantom diciendo, bueno, pues, yo qué sé. Da igual. Nosotros vamos a seguir adelante. Vale. Sí que es cierto que hay varias aplicaciones que llevan esos desarrolladores que parece ser que van a dejar de funcionar. Lo cual va a castigar a Phantom. Pero Phantom tiene una cantidad de gente importante que lo apoya. Puede ser una oportunidad de compra, ¿vale? Si se viene esta zona de soporte, sería la leche. Porque yo creo que sería una zona de compra buena. Y, al final, va a depender todo de esos desarrolladores que quedan. No de los que se van, de los que quedan. Porque los que se van, pues, seguro que ahora cogen, hacen su propio proyecto. Pues, ya sabéis, ¿no? Lo típico de la pataleta, pues, como pasó con Bitcoin Cash. Estas cosas no le vienen nada bien a ningún proyecto. ¿Vale? Pero, bueno, vamos a ver si ahora coge aquí. Se apoya en la línea de tendencia hasta que dé lo que se que bajó. Y vuelve a rebotar. Vamos a verlo. Yo, de momento, desde fuera, observando. Y a ver qué hace. Pero, si sería interesante, me voy a poner aquí, por aquí. Vamos a ver, porque me interesa. A ver, este suelo que hay aquí. Una alarma. ¿Vale? Y otro suelo por aquí abajo. Antes de llegar a uno. Que sería una compra, creo que bastante buena. Así que los voy a dejar ahí. Para que me salten. Final, 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 final countdown. Se ha ido un poquito, ha tomado un poco lo fantom. Pero, bueno. Tampoco está sufriendo demasiado. Para lo que podía estar sufriendo. Yo no lo veo una barbaridad. Bueno, los library gates, que siguen aquí subiendo. Un 17%. Bueno, dinero gratis. ¿Vale? Para la gente que quiere dinero, pues dinero gratis. Ahí está. ORN, MFT. También. Joder. Es que, digo, joder, un 7. Estaba subiendo un huevo. Pero se ha desinflado. Bueno, pues como muchas de estas mechas que hace. Y normalmente, cuando tiene un mechazo de ese tipo. En una tendencia descendente. Pues sigue cayendo. Vamos a ver si no es así. Ha tenido un montón de volumen. Eso sí. No sé si será también un pampeo. No tengo ni idea si hay alguna noticia buena. Pero el volumen, fijaros, eh. Es tremendo. Aquí también lo hubo. Bueno, se sostendrá ese volumen. Pero al final se fue para abajo. Vamos a ver. Crucemos los dedos. De momento está en una tendencia, bueno. Más o menos artista. Está lateralizando. Pero no puede pasar. No pasa de 50. Una pena. Waves. Que sigue aguantando aquí a tope. Así que muy bien. Bueno, los señores de Titan Arena. También tienen ahí un tres y pico. Pusimos aquí una zona de aterrizaje. Pero bueno, más bien para cuatro horas. Porque claro. Si no, vamos a tenerlo un poquito complicado. De momento ya está en toda esta zona. En la que tenía que estar. Zona de retroceso principal la tenemos marcada en 0,94. 0,95. Esta línea naranja intenso. Así que bueno, vamos a ver si llega ahí. Si llega ahí. Pues puede ser una zona. Por las mediciones que hicimos. En la que pueda empezar a recuperarse ya. Pero las altcoins pueden seguir sufriendo y sufriendo y sufriendo. Llevo tiempo diciéndolo. Yo sé que soy muy pesado, ¿vale? Y que vosotros queréis meter altcoins. Pero es que pueden seguir bajando bastante más de lo que pensamos. Por ejemplo. Vamos a poner un ejemplo así. De algo. Algo medio. Dot. ¿Dónde está Dot? Mira. KSM. Dot. Euros. Mira. Mira. KSM. Por ejemplo. Ahí va. Bueno. Venga. Dot. Dot. ¿Cuánto llevamos de caída de Dot? Vamos a verlo, ¿vale? Vamos a quitar todos los dibujos. Que no quiero. ¿Qué pasa aquí? Ah, que estoy en semana. Por favor. Chilo de la vida. Llevamos una caída. Del 70%. ¿Vale? Quizás no sea un buen ejemplo. ¿Vale? Pero para que os hagáis una idea. Si Polkadot cae. Aquí. A este punto de pivote. Que hay aquí. ¿Vale? Sería como un 40% más. ¿Vale? Una caída de un 40% más. Pero. En realidad. En el total. ¿Vale? Sería. Llegar a un 80. Y ahora mismo. Ya está. Bueno. En este pico. Está en un 75. Es decir. De donde estamos. Es caer un 12% más. En el global. Pero claro. La leche del precio actual. Hasta ahí. Pues. Es una castaña importante. ¿Vale? Y con esto. A esto me refiero. Aunque. Pueden caer. Mucho más. La recuperación. La vuelta. De todo esto. De este 40%. ¿Vale? Si nos lo planteamos. Y decimos. Bueno. Pues. ¿Cuánto nos cuesta. Volver a ese precio. Es un 68% de subida. Por eso digo. Mucha cautela. Con las altcoins. Porque te van vaciando. Te van vaciando. Te van vaciando. ¿Vale? Es decir que yo digo. Eh. Que el FOMO. Te vacía el bolsillo. ¿Vale? Porque vas. Tienes FOMO. Tienes FOMO. Y te va hacia el bolsillo. Incluso. El FOMO. También es cuando. El. 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 Ese bien. Va. Cae. Entonces. Te va vaciando el bolsillo. Y luego el FUD. Ese miedo extremo. Es el que te remata del todo. Te hace. Y te ha sacado del mercado. Tenerlo en cuenta. ¿Vale? Luego por ejemplo. Aquí tenemos una zona. Que está haciendo. Bastante maja. ¿Vale? En el RSI. Ay joven. Que es para tenerla en cuenta. Vamos a eliminar. Este de aquí. Que no me interesa. Y este. Bueno. Lo podemos poner aquí. Igual veis. Tenemos aquí un canal horizontal. En el RSI. Pa 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 pa. ¿Vale? Pues ese. Pues hay que vigilarlo. ¿Vale? Porque cuando vuelva abajo. Si tiene que volver abajo. Pues a lo mejor. Y el día que lo rompa. Será el día que empiece a crecer de verdad. ¿Vale? Tener esas cosas. Esas pequeñas cosas. En cuenta. Entonces. Si vamos vigilando el precio. Vamos vigilando evidentemente. El volumen. Para que nos confirme el movimiento. Vamos a ver después. ¿Vale? La jugada aquí. Llega abajo. Puedo comprar. Entrar en largos posiblemente. ¿Vale? Rompe arriba. Entrar en largos también. Claro. O sea. Yo soy. Básicamente. Soy positivo. Soy toro. ¿No? Entonces. Yo busco entradas en largos. ¿Y dónde la encuentro? Pues aquí o aquí. El que sea. El que quiera entrar en cortos. Pues bueno. Seguramente. Entrará en cada rebote. De estos. ¿Vale? Aquí. No justo en el punto. ¿Vale? Entras cuando ya sabes que empieza otra vez a caer. Entras aquí. Entras aquí. Entras aquí. Entras aquí. ¿Vale? Igual que aquí. No entras aquí. En largos. Entras aquí. Cuando empieza a subir. Entras en largos. Empieza a subir. Entras en largos. ¿Vale? No entras en el justo. Sitio justo. Podéis ir a la caja. Eso pasa en cualquier canal. Entonces. Bueno. Espero que hayáis entendido lo que quería decir de las caídas de las altcoins. Bueno. No tenemos muchos beneficios. Bueno. Aquí está. De repente se ha dado la vuelta. Como una loca. Y las altcoins contra el bitcoin. Bueno. Big Wave sigue tonteando. ¿Ha vendido? No he vendido. Sigo sin vender. Es decir. Si mañana. Mañana. Entre mañana y pasado. Si podré empezar a tomar decisiones sobre este trade. ¿Vale? El hold no. Pero el trade sí. Habrá que tomar decisiones. ¿Vale? ¿Por qué va a depender? Esta semana es crítica. ¿Vale? Es crítica para todos los mercados. En todos los sentidos. Es crítica. Para. Para bitcoin y las altcoins. Y es una semana de tomar decisiones. Es decir. ¿Qué sacó del mercado? ¿Qué dejó en el mercado? ¿Y hasta dónde me voy a mojar? ¿O voy a ver los toros desde la barrera? Porque igual que pueden meterse pelotazos interesantes. Esos pelotazos pueden ser hacia arriba. O pueden ser también hacia abajo. ¿Vale? Entonces. Esta semana es bastante crítica. Bastante crítica. Y seguiremos oyendo. Que la culpa. De todo lo que está pasando. Es del conflicto. En Ucrania. Que la culpa. De todo lo que está pasando. También va a ser de las criptomonedas. La van a poner a parir. Y que el dinero. Se está escapando a las criptomonedas. O sea. Eso lo vamos a estar escuchando continuamente. Y. Pues imagino que va a pasar. Pues los que lleváis más tiempo en cripto. Va a pasar. Pues como nos ha pasado a muchos. De. Bueno. Todavía sigue. Hay gente pensando. Que es que bitcoin es una pirámide. O sea. En definitiva. No os dejéis. Tampoco. Ese ruido. Que no os haga. No sea importante. No os deis importancia a ninguna. Porque eso va a estar ahí. ¿Qué quieres deshacer posiciones? Yo ya sabéis. Bueno. Ya sabéis que yo sí he deshecho algunas posiciones. Sobre todo las de trading. Las he rebajado. Tengo. Procuro mantener más liquidez de lo normal. Y. Y ya está. Porque la realidad es lo que está ahí. ¿Vale? Bien. Dicho esto. Vamos a ver. Porque habéis pedido ripple. Ripple. Yo creo que le interesa además a bastante gente. Eso está bastante bien. Hay que. Intentar. Bueno. Tengo ripple. Tengo BNB. Tengo sand. Vamos a ver. Y luego tenía por ahí algunas acciones apuntadas. ¿Cuáles eran? No me acuerdo. Una era Inditex. Apuntaros. Una era Inditex. La otra es que no me acuerdo. Bueno. Que fallo. Inditex. Vamos a ver Inditex. Que ha cerrado. De momento. Pues las 500 y pico tiendas que tenía en Rusia. Era un 7% de. Más o menos. Creo. De su entrada de pasta. De beneficios. Eso hace pupa. Menos mal que por lo menos eran en alquiler. Con lo cual. El negocio tampoco sufre mucho. Pero. Pero hostia. Es un 9% de la entrada de dinero. Eso le va a hacer un poquito de pupa a Inditex. Vamos a ver cómo se lo toma el mercado. Pero bueno. Vamos a ver primero. Vamos a ver Ripple. XRP. Que está. Bueno. En una zona de soporte. En principio. Vamos a apagar el Oling One. Tiene mucho ruido. Bueno. En las medias. De momento estamos por encima de la media de 50. ¿Vale? Porque como vamos a apagar. Y se está peleando con la EMA 20. Con la naranja. Es importante. ¿Vale? Pasar la EMA 20. Para intentar luchar con la de 100. Es un punto importantísimo. En cuanto a eso. Ahora vamos a apagar aquí. Para tener menos ruidito. Bueno. Aquí. Este triangulito. Mira. Lo que muchas veces lo digo. Está dibujado. Seguramente para una hora. Vamos a verlo. ¿Dónde está? ¿Veis? Sí, aquí. Efectivamente. ¿Vale? Entonces. Véis que hizo este triangulito. Y una vez que lo rompió. ¿Veis? Entra ascendiendo. Hace el triangulito. Y sale ascendiendo. ¿Vale? Esto es una figura. Muy típica. Muy clásica. Y fijaros. Como ascendiendo. Al borde. De una resistencia. La revienta. ¿Vale? Y luego. Fíjate. Que no hace un pullback. Hasta que no pasa esta línea de tendencia. Pam. Que lo jugó con ella. Se apoyó aquí. Al final la perdió. Pero bueno. Para que veáis ese movimiento. Es algo súper súper típico. Siempre dices. Joder. Estoy en un triángulo. ¿Por dónde va a salir? Pues si es un triángulo. Normalmente. Que viene de una caída. Y hace un triángulo. Va a salir bajando. Y si es un triángulo de estos. Que lo hace subiendo. Una banderita. Pues es una banderita de toros. Y irá. Seguirá subiendo. Dice. ¿Y si hace una aquí. Seguirá subiendo. Y seguirá subiendo. Siempre haciendo banderitas. No. Porque cuando termina de subir. Lo que empezamos. Es un periodo de distribución. En el cual. Ya no hay banderitas. Lo que hay eso. Son cataplones. ¿Vale? De este tipo. Bien. Bueno. Está de momento. Vamos a ponerlo en diario. Está de momento. Por encima. De esa zona de soporte. Fijaos la diferencia. Que entre una hora y diario. Ha venido. ¿Vale? A este soporte. Después de pasar. Reventar. Esta vez que reventó. Vino. Lo probó. Probó toda la zona. Incluso se vino hasta la última zona de acumulación. Y volvió a salir. Revoltada. Otra vez el soporte. Otra vez rebotado. Otra vez el soporte. Otra vez rebotado. Cada vez que tú. Sales hacia arriba de un soporte. Lo fortaleces. ¿Vale? Pero también es cierto. Que cada vez que lo tocas. Lo debilita. Entonces. Dependiendo de cómo sea. El movimiento. Lo debilitas. O lo fortaleces. Y ahora mismo. Lo que estamos haciendo. Es debilitarlo. ¿Por qué? A ver quién me lo dice. Bueno. Es que no estamos en directo. Porque teníamos máximos descendentes. ¿Vale? Si yo tengo máximos descendentes. Y voy tocando. Pa. 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 ¿Vale? Aquí. Tocó. Desde aquí arriba. Vino. Ras. Y metió un martillo pilón. Ahora. Desde más cerca. Ras. Y te meto un martillazo. Ahora. Igual de cerca. Bueno. Aquí hay un máximo. Bueno. Usted lo puede comprar. Raca. Otra vez. No es capaz de hacer un nuevo máximo. Ascendente. Y mete otro pepinazo. Pues en breve. Es posible que se pierda. ¿Vale? Es posible. Vamos a estar atentos al volumen. El volumen poco a poco está bajando. Hay. Bueno. Es más o menos. Parejo el volumen. Entre las subidas. Y las. Y las bajadas. ¿Vale? Sí que es cierto. Que ha ido bajando. 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 Este volumen es más alto que estos dos. Estos dos volúmenes es más alto que los siguientes. Más o menos. Pero es muy parejo. No hay algo. No hay una diferencia. No hay algo que marque la diferencia de forma importante. Sí que esta vela. La marcó. Y hizo. Hizo. El rebote. ¿Vale? Pero. De momento no está pudiendo. Pero es porque el mercado en general no está pudiendo. En el momento que el mercado se pusiera un poco positivo. Ripple iba a subir. Y ya sabemos que estamos muy cerca del final de ese juicio que tiene con la SEC. Que parece ser que va a ser positivo. Bueno. Pues vamos a ver. Si aguanta este soporte. La resistencia la tenemos en 0.90. Es un. Cuando tocamos la última vez. Es un muy buen objetivo de donde estamos ahora mismo. Tener en cuenta que. Es un 21%. Yo tengo Ripple. ¿Vale? Lo sigo acumulando poco a poco. Y si compro 50 pavos mañana. Pasado compro 100. Pues bueno. Yo creo que. Es momento. Es momento ahora. De pensar en un medio plazo. No pensar en el muy corto plazo. Entonces. Que si hay oportunidades evidentemente para futuros. Que hay oportunidades para muchas cosas. Pero. Creo que la acumulación de estas cosas. Son las que luego te dan. Mucha liquidez. Y buscamos. ¿Cuál es el objetivo que tenemos ahora mismo? Pasar todo este bache que va a venir. El que estamos ya. Porque llevamos desde noviembre cayendo. El que va a venir. De la mejor forma. ¿Para qué? Para que cuando llegue la próxima criptoprimavera. Que ya sabemos cuándo va a llegar. Más o menos. Así por encima. Tengamos capital. Entonces. Que. Que ese capital se ha generado más lentamente. Se ha generado más lentamente. No pasa absolutamente nada. No hay que estar siempre ahí. Ta 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 ta. Porque además hay que descansar. Si no el coco. Ostras. El coco explota. Ya lo sabéis. Hay más de uno. A crecer aquí la cabeza. Bien. Esto en cuanto a Ripple. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno. BNB. 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 A mí me gusta mucho. Y además técnicamente suele portar muy bien. Fijaros como este TP1 que teníamos marcados. Lo testé una vez. Salió hacia arriba. Lo ha testeado otra vez. Salió hacia arriba. De momento. De momento. Simplemente se acerca a la zona. Pero la línea de tendencia no está siendo capaz de romperla. A ver si me pongo aquí. Porque es así como la tenía. Me decía. Está muy lejos. ¿Vale? Entonces. Ha hecho una falsa salida. Ha vuelto a entrar. Se ha vuelto a apoyar en la zona superior del TP1. No sé si la va a volver a tocar. Antes de romper. O si romperá. Pero. También mirarlo contra el Bitcoin. ¿Vale? O sea. No os quedéis solamente en el trading contra el dólar. Puede perfectamente volver a la zona de 337. Es decir. Atravesar todo este TP. Y venir aquí. Y en caso de Catombe. Se van a coger bajo los mercados. Blablabla. Ya sabemos que tenemos este TP2. En la zona de 260. Que sería su punto. ¿Qué pasa? Que por arriba. En el momento que rompamos esta línea de tendencia. Y el mercado sea un poquitito favorable. ¿Vale? Donde se va a ir. Va a ser aquí. A por este máximo. Que tenía anterior. Está claro que el primer objetivo. Son estos dos puntos que hay aquí. En 440. Pero es que de a partir. Es que no tiene nada. No tiene. No tiene ninguna resistencia clara. Pues aquí tenemos un punto de pivote. Una tontería. Pero que está en estos máximos. Igual. O sea. No hay nada hasta los 508. ¿Vale? Y eso es un puntazo. Entonces. De todas formas. Acumular BNB. Porque vendrán oportunidades buenas. Para hacer cositas. Dentro de poco tiempo. Hacerme caso. Bueno. No me hagáis caso. Haced lo que os salga del vino. Pero yo que eso. Os lo digo. Que luego. El que avisa a los traidores. Se ha avisado. Bien. ¿Qué más tenemos por aquí? Sun. Sun. La arena. RS. Sun. Uy. Siva. Bajando un 340. Siva. Bajando un 340. De momento está soportándose en estos cierres de aquí. Está un poquito por debajo. Aquí tenemos un poquito en la zona. Está tonteando. Un poquito por esa zona. Puede venirse en cualquier momento otra vez. A la zona que tenemos marcada. Este punto privado. En 2,56. Y poco más. No sé si tiene algún evento. Alguna cosa que venga. Que suele lanzar bastante. Este tipo de valores. El crecimiento que ha tenido es brutal. Pero brutal. O sea. Entonces claro. Estamos hablando de algo que nació. En septiembre del 20. Y que en un año y medio. Ha hecho la barbaridad que ha hecho. Ahora mismo. Que retorne atrás. Yo no lo veo mal. Tampoco. Tampoco veo. Vamos a ver. Vamos a quitar el logarítmico. Para ver el movimiento. Vale. Este es el movimiento real. Así no nos engaña la. La visión. Pero vamos. Vemos que tuvimos un primer arranque potente. Un segundo arranque potente. Y a partir de aquí. Se creció. Pero como una mala bestia. Vale. Jodo. Movimiento. Movimiento. A una zona de soporte. Que había marcado banderita. Intento reponerme. No puedo. Vuelvo a la misma zona. No puedo. Y me voy a la banderita anterior. Bueno. Pues de momento está ahí. No ha llegado a una zona de sobreventa importante. Abajo del todo. Está en una zona histórica. Vale. Y cuando digo una zona histórica. Me refiero a esto. ¿Veis la primera vez que cayó? El RSI. Luego se recuperó. Plaf. Pues marcamos ahí. Ya tenemos toques en la zona. Vale. Aquí lo perdí un poquito. Aquí ha tocado. Y según ha tocado. Ha empezado a rebotar. Entonces puede ser que esa zona la pierda. O que esté pegando botes hasta que salga al alza. Porque el mercado le sea positivo. De momento el soporte lo tenemos en 2.56. Y la resistencia la tenemos en la zona de 3.25. Mientras no rompa este máximo. Hacia arriba no va a ningún lado. Así que le tengo que acumular el volumen bajando. Necesita chicha. ¿Qué más teníamos? ICP. Que además lo tenemos pendiente del otro día. Hay bastante gente pillada en ICP. Eso cuando subió tanto vendí los tokens que tenía de un airdrop de ICP. Del año catapún. O sea. Tremendo. Esta cesa no es importante. Vamos a ver aquí. Porque aquí tenemos esta línea. Perdido los mínimos aquí. Vamos a marcarle esos mínimos. Mínimo que pierde. Mínimo que pierde. Mínimo que pierde. De momento es que está en un canal vicioso. Y mientras no salga de él. No empiece a haber fallos en el canal. Mal rollo. De momento el único fallo que ha habido. 1, 2 y 3. Ha sido hacia arriba. Aquí después de tocar abajo. Debería haber ido arriba. Y ha tocado abajo. Vamos a ver en la siguiente. ¿Qué hace? Pero de momento. Yo ni de coña. Entraría aquí. Ni de coña. Y si no tengo muchas pérdidas. Si no tengo muchas pérdidas. Salgo un 30%. Me saldría. Y adiós. O sea. Ni de coña. Puedes ganar en otro sitio. Que seguramente haces eso. Y empiezas a subir. Ya. Pero. Es así de cruel esto. Las pérdidas hay que cortarlas. Cuanto antes. Y los beneficios. Hay que dejarlos correr. Lo máximo posible. ¿Vale? Porque muchas veces no tiene sentido. De que estás en una operación. La dejas caer. Un 20%. Y luego sin embargo. No lo dejas subir un 20%. En cuanto llega a un 10. Cortas. No. Es eso. ¿Vale? ¿Qué más tenemos por aquí? Ah. Bueno. Decíamos de ver Inditex. Vamos a ver Inditex. ¿Dónde? Vamos a ponerla aquí en la principal. Yo no tengo Inditex. ¿No? Yo juraría que no. Inditex. No. No me suena. Inditex. Taquetas. Ah, sí la tengo. Joder. Yo juraría que alguna vez la había puesto. Pero no sé. ¿Dónde la tengo? Inditex. No está. Aquí. Ah, vale. Que la he puesto ahora. A tocar la jugo. De verdad. Vale. Bueno. Pues efectivamente. Esto lo está tomando bastante mal el mercado. Pero Inditex es que es mejor verla en semanal. Pues si no. Para, 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 para. Bueno. Pues en principio. Para mí. Lo voy a cada uno. Pues cada uno. Esto es. Esta zona que tenemos aquí. Vale. Es una zona de soporte. Soporte. Soporte puro. Vale. Vamos a marcarla como tal. Para mí es una zona de compras. Además vemos que estamos en una zona de compras. Es una zona de sobreventa brutal. Cada vez que ha caído. Veis. Pam. Como ha rebotado. Cada vez que ha caído. Ha rebotado. Entonces. Cualquier rebote de estos. Aunque sea un rebote de estos. Chicken in. Vale. Pues evidentemente. Es un rebote chicken in del 30%. En Inditex. Vale. Entonces bueno. Si llega y cae dentro de esta zona. Aproximadamente. Pues posiblemente. Se pueda. Que puede castigarle un poquito más. Sí. Pues puede hacer algo así. Como pasó aquí. Veis. Que bueno. Cuando llegó. Todavía. Antes de terminar de subir. Todavía cayó un poquito más. Sí. Por eso es importante marcar una zona. La zona. Sería. Fíjate. Este punto de pivote que hay aquí. Hasta ahí. Vale. Esta mecha. Que hizo aquí. Vale. Esta velada aquí. De junio del 13. Esto ya es. Octubre del 14. Vale. Pues fijaros. Que ha vuelto a tocar. Que ha vuelto a tocar en la zona. En marzo del 20. Con la crisis de COVID. Fijaros. Y ahora está volviendo a ella. Que la puede perder. Por supuesto que la puede perder. Vale. Eh. Punto de pivote posteriores. Pues difícil es. Ya teníamos que ponernos. A ver. Pues claro. Estamos aquí. Marzo del 12. Habría que ver también. Qué eventos ha pasado en esa zona. Pero para mí. Aquí hay uno y dos techos. Con una zona de apoyo en ellos. Vale. En 12.88. Que bueno. Eso sería la pera limonera. Y aquí ni os cuento. O sea. Eso ya sería otra leche. Otra historia. Pero claro. Esta por un lado. Y. Esta por el otro. Eh. No sé. Eso. Hombre. Si hay una recesión muy grande. Grandes caídas. Eh. Pasan auténticas barbaridades. Pues. Son los puntos. Vale. Son los puntos. O sea. Yo no. No me invento nada. Son los puntos en los que ha sido. Resistencia. Resistencia. Soporte. Resistencia. Resistencia. Soporte. Soporte. Vale. Ahí está. Esa es la realidad. Pero de momento. Personalmente. Pienso. Que comprar. En esta zona. Vale. Que está entre. Los 18.15. Vale. Y los. 19.75. Vale. Me parece que. Que es. Razonable. No solamente. Por. Por la zona de precios. Y por el dibujo. Sino porque. Tenemos una sobreventa. Extraordinaria. Vale. Evidentemente. La salida. De todo el conflicto que ha pasado. Y la salida de Rusia. Pues lo. 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 Es algo que. Que. Bueno. Que. Ahí está. Ahí está. Es una empresa que. Aquí tenemos. Dividendos. El neto. 0.28 por acción. Claro. 0.35 menos el 19. Que te roban. Vale. Y. Bueno. Pues. Ahí van sus pagos de dividendos. ¿Vale? 0.28. Bueno. El 0.35 menos el 19 que te roban. 0.28. Y así. Y así se cuenta la historia. Así se cuenta la historia. bien, ¿qué más tenemos? bien, lo hemos visto, dice, pero lo hemos visto pues ya está, Bitcoin, vamos a terminar con Bitcoin Bitcoin contra el títelo que locura de dibujos, si es que tienes muchas líneas bueno, algunos me dicen, tiene muchas rayas digo, no, no, yo tengo líneas, rayas, no esto fuera STP, ese se queda ahí este lleva con nosotros ya mucho tiempo y eso se queda ahí perpetuo, el de 28.850 en diario, bueno, pues la vela fijaros como la del viernes llegó justo a la parte inferior del Golden Pocket, rebotó el sábado llegó a la parte inferior del Golden Pocket, rebotó domingo, y parte inferior del Golden Pocket, la atravesó y verá rebotado bueno vamos a ver qué sorpresas nos da la vida la vida nos da sorpresas de momento, cuatro horas bueno, pues parece que queremos terminar con que este cuerpo abrace a este, pero hasta que no habrán los futuros del CME no lo podemos ver, vale? estando muy atentos porque es donde está una clave importante de la apertura de hoy a ver qué narices pasa esta noche si tenéis ventas o tenéis compras dejarlas puestas vale? de tal forma que mañana por la mañana pues si son ventas se hayan hecho y son compras pues la satisfacción de haber pescado en una posible zona de soporte 37.338 vale? bueno, pues a lo mejor luego tiene un premio interesante el pescar pero bueno eso ya cada uno me imagino que hará su análisis lo calculará y podrá tomar sus propias decisiones así que bueno aquí nos despedimos chicos y chicas espero que hayáis pasado un buen fin de semana como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompaña chao chao Gracias por ver el video.